Y ya que estamos y que me he calentado, sigo. Lo que quería comentar, vengo anunciando una cosa, tío, que es que, joder, a diario correos y, bueno, clientes y tal, incluso que me preguntan cosas y eso, y joder, y a raíz también del último comentario que os decía antes de eso, te falta ganar más, estás flaco, que ya lo sé, sí, no todo eso. Cojones, es que la gente se cree que los resultados se consiguen en dos días. Y no, 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 fuera de todo eso, o sea, el proceso de ganancia muscular, el de pérdida de peso, se pueden notar resultados más rápido, pero aún así no es un proceso que se consiga en dos días, y el proceso de ganancia muscular es un proceso tedioso, es un proceso largo, ¿vale?, que hay que hacerles cosas muy bien eso para empezar y algo así, no se gana músculo de la noche a la mañana, o sea, para eso se necesita muchísimo tiempo, es una cosa que la gente, pues, eso tiende a pensar que, nada, te busques un preparador, te tomas la pócima mágica, te tomas un par de batidos de proteína y te pones fuerte como Arnold a los dos días, y una polla, o sea, no, 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 no es así. Hay que tener un plan de entrenamiento bien estructurado, bien enfocado a la ganancia de masa muscular, bien planificado, según la persona, el nivel de esa persona, y una dieta acorde, ¿vale?, una dieta hiperproteica e hipercalórica, ¿vale?, que te den un superávit calórico que te permita, pues, ganar masa muscular de la forma más limpia posible, pero poco a poco, pues, sabes que no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana, ¿no?, no, no se pone uno como, como los chocapings, ¿no?, se convirtió en, se cayó en un campo de trigo, boom, se convirtió en chocapings, ¿no?, o sea, no es así, ¿no?, es algo que se tarda, hay que ser constante, y es un proceso de años, ¿vale?, así que, por eso no llevo siete semanas, esta es la octava, o la, sí, la octava, y todavía no estoy, no estoy hecho un troll, ¿no?, porque cojones, o sea, se tarda, se tarda, es una cosa que se tarda, así que eso para que lo sepáis, y la gente tiende, pues, eso, a abandonar, porque, claro, ve que no consigue resultados, o que no te, o que cuando alguien les da una visión realista del tema, les dice, no, porque es una cosa que se tarda tiempo, y tal, y eso, y tienden a abandonar, o no empezar, o desconfiar, o buscar fórmulas secretas, o buscar a gente que prometa resultados rápidos, y precios baratos, ¿no?, por así decirlo, no, es la triste realidad, y entonces, pues, caen en esas falacias, caen en esas mentiras, y no consiguen nada, solo hacen perder el tiempo, confiar, y bueno, pues, así estamos, así nos va, buscamos siempre la solución rápida a todo, y nunca nos enfocamos realmente en lo que hay que hacer, y cómo hay que hacerlo, en una explicación razonable, científica, de cómo hay que hacer las cosas, y para qué, para conseguir según qué, y no, tendemos a ir siempre a lo fácil, a lo fácil, y los resultados, vienen con constancia, vienen con esfuerzo, y vienen echandole un par de cojones, o sea, no hay más, ¿vale?, si quieres algo, tienes que currértelo, es así, en la vida no se consigue nada de forma fácil, y mucho menos eso, pues un físico, ¿vale?, para conseguir un físico, tienes que machacar los cojones, y tienes que machacar en el gimnasio, entrenando, y luego planificándote tu dieta, y al margen tienes tu vida, tu trabajo, y tienes todo eso, y tienes que saber compaginarlo, ¿vale?, o sea, no se trata de buscar una fórmula mágica, y decir, vale, pues yo quiero, sí, pero si quieres, demuéstralo, cojones, échale un par de huevos, y haz lo que tienes que hacer, y como tienes que hacerlo, y cuando tengas que hacerlo, ¿vale?, pero no busques resultados así, en dos meses, conseguir tus objetivos estéticos, porque es que en dos meses no vas a conseguir apenas empezar, o sea, que hay que tener una visión y un enfoque realista de todo esto, las cosas no se consiguen en dos días, ¿vale?, y Romano se construyó en dos días, pues evidentemente un cuerpo estético-físico, un cuerpo estético, un cuerpo físico-estético, perdón, no se va a conseguir en dos días, o sea, necesita tiempo, o sea, necesita constancia y echarle un par de cojones, no hay otra fórmula, no hay otra fórmula, que os diga lo contrario, miente o se pincha el culo, así de claro. Y ya que estamos, y que me he calentado, sigo, ¿vale?, sigo repartiendo castaña, nada, pero en serio, luego está el tema de poner siempre excusas, ¿no?, y en lugar de buscar soluciones, poner excusas, no, es que esta semana no me puedo hacer las comidas, esta semana estoy fuera de casa, esta semana es que ahora me cambio por el trabajo, voy a tal sitio, no sé qué, esta semana tal, no, pero es que ayer, no sé, estuvo en cumpleaños, ayer fui a, el otro día fui a comer con la familia, el otro día, mis cojones, mis cojones, o sea, eso sí, el otro día es que salí de fiesta, puedes salir de fiesta, puedes disfrutar de tu tiempo libre, puedes ir con la familia de no sé quién, puedes ir a trabajar a no sé dónde, el caso es tener el objetivo claro, ¿vale?, y organización, cojones, a ver, se trata de, tú quieres esto, de verdad, si lo quieres, pues es una cuestión de demostrarte a ti mismo cuánto quieres eso, si de verdad lo quieres, las excusas no tienen que primar, sino que a los problemas hay que buscarles soluciones y aplicarlas, y ya está, un perdedor, o sea, es decir, no un perdedor en el sentido de, un perdedor que pierde sus objetivos, he visto desde ese punto de vista, ¿no?, un perdedor en ese sentido, o sea, alguien que no quiere de verdad un objetivo, que siempre me dice, yo sí, lo quiero, pero tampoco, la boquita pequeña, ¿no?, pero no quiero privarme de tal, no, te tienes que privar de cosas evidentemente, tío, ¿vale?, ya digo, o sea, la felicidad no significa, no se diga, se puede salir de fiesta sin beber, se puede disfrutar con la familia sin comer lo mismo que ellos, la cuestión es eso, o sea, saber discernir una cosa de la otra y disociar, ¿no?, o sea, tienes un objetivo por un lado y luego está tu vida por otro, ¿no?, pues ya está, o sea, tu vida llevada de una forma y tu objetivo por otro, ya está, o sea, no se trata de poner excusas, esas son excusas baratas, es una cuestión de objetivo de mentalidad, o sea, si tienes un objetivo, pues céntrate a él, ya está, o sea, tu vida está por un lado y tu objetivo por otro, no tienes que descubrirte de tu vida social ni nada de eso siempre cuando tengas un objetivo, simplemente, de hecho, si tienes un objetivo, vas a disfrutar consiguiéndolo y persiguiéndolo, porque se trata de eso, de demostrarte a ti mismo de cuánto eres capaz y de qué eres capaz, entonces, evidentemente, es fácil, no hay nada, si quieres conseguir algo, tienes que echarle huevos y no hay otra solución, entonces, a problemas, soluciones, excusas, las excusas solo llevan a que tus objetivos nunca lleguen, eso sí, y ya está, ¿vale?, así que nada, bueno, vamos a entrenar y a ver que sale hoy. Luego está la gente que tira la toalla a las, no sé, semanas, con mucho a los dos meses o así de haber empezado, porque ven que no ven resultados visibles, ¿no?, a corto plazo, y entonces, pues se rinden rápido, es como, bueno, para qué seguir, esto no sirve de nada, esfuerzo tal, y evidentemente en dos meses vas a conseguir poca cosa, o sea, como decía antes, apenas vas a conseguir empezar a adaptarte, o sea que, con suerte si eres principiante, al mínimo estímulo, vas a ganar incluso masa muscular si se ha afrontado a apenas toques una pesa, así que, pero, claro, luego entra en juego el factor de, a ver, hay gente que responde mejor, gente que responde peor, gente que tiene más adherencia al plan, gente que cumple mejor, y gente a la que le cuesta, pues, adaptarse más, y gente que necesita más tiempo y más pruebas para conseguir verdaderos resultados, entonces, es decir, es cuestión de que todo el mundo no responde igual a los estímulos, hay gente que necesita, pues, dos meses para empezar a ver algo, cuando es mojada la gente que a las dos semanas, pues, ya empieza a ver resultados, así que, es una cosa de eso, de constancia y de saber que si estás haciendo las cosas bien, y vas por el camino adecuado, los resultados al final van a venir sí o sí, más tarde o más temprano, cosas buenas que tiene esto, que una vez que empiecen a venir los resultados, va a ser un no parar, y entonces ahí, va a ser cuando te vas a enganchar y no vas a poder parar, porque una vez que empieces a ver resultados, prácticamente, de forma semanal, vas a ver, vas a ir viendo cambios visibles, y os ha dicho, hostia, pues, al final sí que ha merecido la pena esto, o sea, el hecho de estar esperando, 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 al final, la gente sigue mirando como si fuera algo de locos aquí, grabarse en el moj, pero bueno, me la sube, ya sabéis, y eso, coño, que luego al final dices, hostia, pues, al final sí que ha merecido la pena, y al final se consigue resultados, pero ya digo, es una cosa de que todo el mundo no tarda lo mismo, vale, en ver resultados, hay gente que eso, que tarda más y que tarda menos, y ya está, es cuestión de ser constantes y hacer las cosas de la forma correcta, no hay más, no hay más misterio, y con esto ya cierro el capítulo de la chapa que os he dado, y nos vemos luego a la comida.